La Delegación Municipal de la Procuraduría Federal del Consumidor anunció que iniciará operativos de revisión y vigilancia al comercio en general. El encargado de esta instancia en Calquini, Josué Dacis Uc Bolívar, señaló que a escasos días de esta celebración, el personal a su cargo realizará recorridos en comercios y a prestadores de servicios para evitar que incurran en alzas injustificadas de precios. Telemar, reflejando tus emociones.